Por supuesto es un proceso, pero un proceso que estamos avanzando mucho gracias al programa mano con mano, en este caso fue del ramo 33, la electrificación, pero el mano con mano en el cual la gente aporta, apoya, en el cual hicimos esta obra de aquí al fondo del drenaje que hay un presupuesto, por dar un ejemplo, de 254 mil, los vecinos aportan 100 mil y el SWAPS con recurso propio, 154 mil. Pues de esta manera, en la suma de esfuerzos vamos avanzando para ir creciendo muchísimo más rápido a solamente estarnos esperando con los fondos federales en el cual, pues sí, la gente no aporta nada pero también es mucho más lento, porque tenemos solamente, en este año, el año pasado logramos 71 millones de pesos para este año, gracias al trabajo y todo lo que hemos hecho, logramos casi 90 millones y para el siguiente año, por lo mismo del trabajo, las recuperaciones, los impuestos, etc., pues queremos lograr más.